Oh, mi dulce y tierna Blanca. Un momento, caballeros. ¿Querréis decir nuestra dulce y tierna Blanca? Calma, señores. No olvidemos que por ahora compartimos un mismo afán. Que Catalina se case. Recordad que esta es la condición que impone su padre para que Blanca señale a su elegido. Es decir, a mí. Ah, con que estabais ahí, ¿eh? Oh, señora, nos oímos llegar. ¿Qué hacéis ahí como unas tontas? Ale, preparadme enseguida el baño y el vestido. Que estoy impaciente por conocer a mi nuevo galán. Cin años va a tener que vivir para arrepentirse de su viaje a Gandía. Dicen que viene de lejanas tierras, de Salamanca. Es natural, todos los que viven más cerca ya han probado fortuna. Con los caballeros que habéis despreciado en un mes, habría para complacer a todas las solteras del reino. Y el tal Dolmario de Acevedo no parece menos apuesto que los demás pretendientes. Que me importa su apostura. Guapo o feo, bisco, patizambo, será como todos. Un hombre, nada más que un hombre. Y vamos a ver, ¿qué es un hombre? Yo, señora, solo lo sé de oídas. Y yo por referencias. Y yo por estas. El hombre cree que ha nacido para dominar a la mujer. Pero si sabemos ganarle la primera batalla, siempre lo tendremos a nuestros pies. A mí me gustaría ser dominada. Con lo hermoso que debe de ser eso. Ay, sí. Qué boba. Lo más hermoso es vencer al hombre que se empeña en dominarnos. ¿Y si supierais que acabo de darme ese gusto? ¿Cuándo, señora? ¿Acaso cuándo cazabais? Sí, querían robarme la pieza. Eran doce, quince bribones. Les ahuyente a ballestazos. Solo quedó el capitán de la partida. Un salto atrás, otro hacia adelante. En guardia. Le grito, villano, la pieza es mía. Y el deslenguado aventurero va y me contesta. Venid por ella, si os atrevéis. Y se ríe bestialmente. ¡Oh, oh, 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 oh! Me enfurezco. ¿Con qué sostenemos, eh? Saca el puñal. Pretender irme. Yo le retuerzo la mano sin compasión y el puñal cae al suelo. Me apodero de él. Un ágil salto. Le domino y con el acero sobre su pecho le obligo a pedir clemencia. Y ahora, miserable bandido, aléjate de mi vista. ¡Pronto! Agarro la ballesta. Él sale corriendo. Disparo al aire. Y le di. ¡Qué horror, señora! ¿Y era muy fuerte y gallardo? Apenas me fijé en él. Solo recuerdo que... Que era alto. De pelo castaño, ojos verdes, nariz aguileña, las cejas bien dibujadas y un lunar. Aquí, debajo de esta oreja. Oh, mi ama, ¿qué cosas no diríais de él si os llegáis a fijar? Bueno, basta que el tiempo apremia. Eh, buen hombre. Estamos buscando posada. ¿Dónde está la mejor de Gandía? A diez pasos tenéis la del Mirlo. Sus pulgas han picado a lo más principal del reino. ¿Y sabes dónde vive el mercader Bautista de Martos? Tenéis aire de hombre intrépido y os voy a dar esas señas. Pero oíd mi consejo. En cuanto despachéis la diligencia que allí os lleva, marchaos a toda prisa. Ya estáis avisados, señor. Feliz don Mario. Veros aparecer tan hermosa y en vez de alcanzar vuestro amor, solo va a recibir vuestro desdén. ¿Desdén? Va a ser algo más. Y es mucho empeño el de mi padre en buscarme marido. Y como me llamo Catalina, que esto se acaba hoy. Pensad lo que hacéis, señora. Ya lo tengo pensado. Una cesta va a hacer falta para sacar de Gandía lo que quede de don Mario. ¡Gracias!